Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer, comprendiendo a todo el gobierno de la República, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos, y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información, porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio? Pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando y por eso estamos aquí. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes, y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso no hay tregua. En el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad, la transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero.